... Amigas y amigos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores. Como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Carlos Gamarra, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros y bienvenido a Entrevista al Amanecer. Gracias Gregorio, gracias a Benevisión y un saludo y un abrazo profundo a los millones de usuarios que a esta hora siguen Entrevista al Amanecer. Más que parlamentario de la Asamblea Nacional, he sido por voluntad del pueblo de San Felipe, de la capital del estado de Yaracuy, de mi estado donde nací, donde tengo mis sueños, mis esperanzas y todos los seres que amo profundamente, donde tenemos un gobierno bolivariano al servicio de la gente, del pueblo, y un gobernador como el camarada Julio León Heredia y alcaldes bolivarianos y toda una fuerza revolucionaria trabajando para la gran victoria que obtuvimos el día domingo pasado con más de 196 mil votos, 98 mil votos, que marca un récord importante en la participación política en el estado de Yaracuy. De verdad que quiero agradecer al municipio de San Felipe que me acompañó y estamos ya prestos a trabajar para la construcción de una Venezuela de paz, de diálogo, de reencuentro, que solucione los problemas fundamentales que estamos viviendo en estos, que hemos vivido en los últimos años. Diputado, precisamente hablando de esas elecciones del 30 de julio, ¿cómo cambia el panorama de esa elección, el reciente anuncio de Smartmatic, de que puede haber inconsistencias numéricas, o de que hay, según sus datos, inconsistencias numéricas en al menos un millón de votos con respecto a los resultados emitidos por el CNE? Sin lugar a dudas que esa posición del presidente o director de Smartmatic desdice mucho de la seriedad de esta empresa porque yo estuve revisando todas las entrevistas que le hicieron en procesos anteriores y una cadena internacional, dos entrevistadores de cadena internacional, hace poco, incluso dos años, en una, previo a unas elecciones en Venezuela, decía, él decía que era imposible, que era invulnerable el sistema electoral venezolano y que además garantizaba que Smartmatic, con su responsabilidad, esas eran palabras de él, no podía ser afectado el sistema en ninguno de sus pasos, ni previo, ni durante el proceso, ni en la totalización. De tal manera que esa posición del señor Smartmatic se suma a una campaña internacional de descalificación de la constituyente y en última instancia no afecta para nada porque millones y millones de venezolanos y venezolanas participaron de manera entusiasta, comprometidos, de manera avasallante en un proceso que convocó a Venezuela para la paz, para el reencuentro, para el diálogo y estamos seguros que esas opiniones que se suman al coro de actitudes y de pretensión de intervenir en los asuntos internos de Venezuela no es casual que lo haya hecho desde Londres, desde fuera, en un plan donde Estados Unidos e Inglaterra llevan la batuta como parte de algunos países europeos y latinoamericanos que se han hermanado, que se han confabulado de manera terrible para afectar la soberanía de la patria y para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. No lo van a lograr, no lo han logrado hasta ahora y la masiva y millonaria participación del pueblo venezolano el pasado domingo 30 de julio, así lo ha expresado. El pueblo venezolano quiere paz, quiere diálogo, quiere reencuentro y ha ido superando todo ese intento de matrizar mediáticamente una dictadura que no existe, un régimen que no existe, sino la voluntad del pueblo de salir de esta crisis a través de la constituyente y a través del diálogo que es la paz. El diálogo es la orden fundamental que nos dio el pueblo el día 30 de julio. Y de hecho, hablando precisamente de los pronunciamientos internacionales, buena parte de la comunidad internacional se ha pronunciado en contra de la constituyente. ¿Cómo se afronta desde el oficialismo esta situación? Bueno, esto no es nuevo. Reiteramos, es toda una campaña que tiene años, que se inició desde el mismo momento en que Hugo Chávez asumió la presidencia de la República y ganó las elecciones en el 98, que no ha cesado, que ha tenido momentos, digamos, ha tenido sus bemoles, ha tenido tiempos donde ha estado un poco apaciguada, donde no ha sido reiterada ni recurrente, pero en los últimos años, a raíz de la muerte física, de la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez, hemos venido observando cómo en Venezuela se planteó, se construyó un plan para acabar con el gobierno bolivariano a partir de la desaparición física del comandante eterno Hugo Chávez y eso no ha cesado. El presidente Maduro no ha tenido un solo día de descanso en el ejercicio de su gobierno. Si a ello sumamos las condiciones internacionales en el campo del petróleo, de la economía, que teníamos un petróleo en 100 dólares y bajó a 20, 25, y todo el bloqueo económico, el cual ha sido objeto Venezuela, sin lugar a dudas que podemos decir esto no es nuevo. Y Venezuela, cada una de estas situaciones y cada uno de estos planes lo ha ido superando y la expresión más clara es que el domingo 30 de julio más de 8 millones de venezolanas y venezolanos salieron a decirle al mundo, por favor, déjenos resolver nuestros problemas acá. Los venezolanos tenemos suficiente capacidad, suficiente inteligencia y además suficiente dignidad y suficiente amor patrio para resolver nuestros problemas a través del diálogo, del reencuentro y sobre todo de la posibilidad de caminar hacia un futuro de paz y de solidaridad en Venezuela que asuma los dramas que hemos estado viviendo en los últimos años producto de la situación económica que ha venido viviendo el país. Anticipando lo que puede pasar en los próximos días, ¿cómo pueden funcionar y coexistir las dos asambleas en el Palacio Federal Legislativo? ¿Pueden coexistir las dos asambleas? Bueno, nosotros vamos a instalarnos en la Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo, así está dispuesto, vamos, eso implica los primeros decretos de la constituyente tendrán que ver con su funcionamiento y bueno, se ha creado, el presidente Maduro anunció que se creó una comisión de enlace para que todo esto se dé de manera pacífica a través del diálogo, sin confrontación y yo creo que en última instancia todo lo que venga en Venezuela, todo lo que sea posible realizar en el marco de la democracia será un hecho a través del diálogo, del reencuentro, el presidente Maduro no se cansa de llamar al diálogo y creo que los venezolanos el día domingo le dijeron al mundo y al país y esencialmente al mundo que la única vía para resolver estos problemas es a través de la Asamblea Nacional Constituyente, de la paz y del diálogo y también es una señal a la oposición, fíjate que ya comenzaron la Asamblea Nacional Constituyente y la elección del domingo generó muchas fracturas y ahondó la crisis en la oposición venezolana y creo que no hay otra alternativa que la oposición venezolana después de 100 días de estimular la violencia a más de 100 muertos fallecidos por ese llamado irresponsable que no es sino la reedición de las llamadas guarimbas de febrero del 2014 que se reeditaron ahora con mucho más violencia, con mucho más fuerza, con mucho más apoyo desde el punto de vista de la mediática internacional que se ha cartelizado para presentar a Venezuela como un estado forajido, como una dictadura, ha sido derrotada el pasado domingo y no le queda otro camino que el camino del diálogo, del reencuentro y de la discusión y del debate de los puntos de vista diversos que pueden traernos como salida la paz y la reconciliación nacional. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti Gregorio y gracias a Benevisión. Nos acompañó Carlos Gamara, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer en minutos nada más. Primer contacto, yo los espero a las 6 y 30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero. Benevisión, feliz día para todos. Gracias por ver el video. No sé. No sé. No sé.